¡Suscríbete al canal! Bueno, que no me enrollo. Soportetip.net, métete, navégalo, mira las últimas publicaciones. Impresionante, de todos los colores. Tenemos al Chema, tenemos una tablet aquí haciendo experimentos. Muchas cosas que te recomiendo que des un vistazo. Vamos a seguir con el Storage Pool o los grupos de almacenamiento. Y vamos a ir descubriendo poco a poco, vamos a ir desgranando porque dije que lo íbamos a hacer así. Ya vimos en la introducción algo así muy a vista de pájaro por encimita, ¿verdad? Cómo crear un tal, un disco tal, un cual. Ahora vamos a ir un poquito con más detenimiento para ir entendiendo mejor todo esto de los Storage Pool. Bien, vuelvo a definir. ¿Qué son los Storage Pool? Igual con tanta definición, saco una buena. Bueno, un Storage Pool es como una fusión de discos físicos de los cuales no importa su tamaño, su procedencia ni nada de nada. O sea, da igual qué tamaño tenga, qué capacidad, da igual qué tecnología utilicen, esto da igual. Un Storage Pool los puede juntar todos y crear un único espacio de almacenamiento. ¿De acuerdo? Sería una especie de RAID 0 estos que vamos juntando un disco con otro. Estas unidades, estas extendidas que teníamos, ¿de acuerdo? Os acordáis, ¿no? Los discos estos que se iban expandiendo entre uno u otro y tal. Bueno, pues esto sería algo, algo entre comillas, parecido. Porque tiene algunas ventajas que ahora vamos a empezar a descubrir bien. Lo que voy a hacer es, bueno, voy a actualizar esto y ahora cuando actualice vamos a crear un nuevo espacio de almacenamiento, perdón, un nuevo grupo de almacenamiento, ¿vale? Que generará aquí un, perdón. Es que estos dos conceptos me están rayando. Vamos a crear un nuevo espacio de almacenamiento, un Storage Space. Bien, para ello me voy a tareas, nuevo grupo de almacenamiento, ¿vale? Nuevo grupo de almacenamiento que lo que va a hacer es crear un Storage, un Space. Bueno, qué paso ya de esa definición. Nombre. Storage para el vídeo, che, tío, para el vídeo. Storage para el vídeo. Pues para qué va a ser, pues para el vídeo, che. Bien, bien, vamos a empezar con el tema del apotema. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues para que veamos qué es lo que estaba comentando, ¿vale? Voy a hacer un calc, ¿vale? Y voy a juntar un disco de 60 gigas más uno de 85 más uno de 127. 127. Esto me tiene que dar un espacio total de 272 gigabytes. ¿Ok? Bien, entonces, ¿esto cómo lo hago? Selecciono el de 85, llevamos 85, más 60, 145, más 127, 272. No sé si estáis mirando donde tenéis que mirar o estáis mirando a ver qué anda haciendo la vecina, que ya os tengo fichados, ¿vale? A ver si le prestamos un poquito de atención al vídeo, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues nada, lo único que he hecho ha sido sumar estos tres discos. Bien, una de las opciones que dije en el tutorial anterior que íbamos a revisar era esto de aquí, de asignación. Tenemos tres tipos de asignación. Auto, automático, es decir, que el mismo, no, automático, ¿vale? Que es automático, reserva activa, o como he estado pudiendo analizar por ahí, también se llama esto hot spare, ¿vale? Ahora explicaré para qué. O, 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 o manual. Bien, si lo ponemos en manual, esto va a formar parte del storage este y va a tener la función simplemente de storage. Si lo ponemos como reserva activa, o hot spare, ¿vale? O como se diga, ¿vale? Yo por eso, a ver, yo no nací en Londres ni, ni, vamos, ni, ni problemas que tengo por ello. Es que ha quedado claro, ¿no? Bien, bueno, hot spare este, o como se llame, reserva activa, este es que cuando yo lo pongo así, lo que le estoy diciendo al sistema es, mete este disco dentro del storage, pero este disco no lo vas a usar. Este disco lo vas a dejar ahí. Por lo que pueda pasar, si en algún momento se agota el almacenamiento, entonces sí ponte a usarlo. Si en algún momento hace falta redundancia de datos, entonces, ¿de acuerdo? Píllalo. ¿Vale? Me estáis siguiendo. Es decir, si sucede algo que requiere de este disco, sí se va a utilizar. Si no, no. ¿De acuerdo? Y si no, lo que recomienda Microsoft, ¿vale? Microsoft, esto ya me sale un poquito mejor, lo he practicado más. Microsoft, lo pronuncio bien, Microsoft, Microsoft. Bueno, Microsoft lo que recomienda es que los pongamos los tres en auto, automático. ¿Ok? Al poner un automático, pues el sistema ya va viendo qué gestión tiene. Si no queremos que sea reserva activa, manual. ¿Vale? Si queremos que sea reserva activa, pues reserva activa. ¿Vale? Por ejemplo, dice, seleccione estos discos, creará un grupo local. No es recomendable usar la asignación manual y la automática en el mismo grupo. O sea, aquí ya nos está diciendo que me estoy pasando de listo y que no ande toqueteando tanto. Bueno, pues ya está. Quito esto y ahora me dice, seleccionar estos discos, creará un grupo local. Pues crea lo que te dé la gana. ¿Qué es un grupo local? Eso lo veremos después. Porque ahora que ya he explicado esto, lo vamos a dejar como automático. ¿Ok? Le damos a siguiente. Aquí tenemos la capacidad. Que pum, que pum, que pam. ¿Vale? Le damos a crear. Le damos cinco minutitos. Vamos a ver ahora cómo agregar otro disco. ¿Vale? Cerrar. Y echa la calculadora. Che, che, la calculadora. Che, cheira. Che, cheira, la calculadora, tú. Bueno, aquí vemos que aquí el Storage for Video este, pues tiene tres discos, ¿no? Parece así que... Bueno, aquí en Primordial, ¿vale? Que es, digamos, el máster, es como la nodriza del Storage. Ah, pues aquí vemos que nos quedan dos discos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le puedo decir, bueno, pues voy a agregarle otro disco a este. Botón derecho, agregar disco físico. Físico, pero que tísico, no. Físico, ¿vale? Le damos aquí. Y ahora, pues quiero que agregues... Es que no me decía. Es el 127, 127. Este va, este mismo, tío. Automático, sí. Aceptar. Se supone que lo está agregando. Y, pues efectivamente, ahora tiene 395 gigabytes de capacidad de almacenamiento. De Storage, ¿vale? Ahí podemos empezar luego a trabajar con los discos virtuales. Y este vídeo que se me queda así cortito, bien de tiempo. Me gusta, me encanta. Genial. Si te gusta, compártelo. Métele al like. Porque darle al like es gratis. Y hace mi vida más guay, feliz. Yo qué sé. Tú dale al like, dale o por lo que sea, ¿vale? Tampoco. O sea, un clic de ratón, yo creo que no es un desgaste, ¿no? Pues como para no darle un clic al like de un vídeo mío. Hasta luego. Nos vemos. Y que no te se olvide, tronco. Tronca. Soporte TI. Soporte TI. Tu comunidad colaborativa. ¿Vale? Colaborativa porque yo hago los materiales y tú me ayudas a que yo lo pueda seguir haciendo, a compartirlos y muchas otras cosas más. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!